Bienvenidos a nuestro panorama, la primer noticia del ámbito nacional y está relacionada con el paro anunciado por la fraternidad, el cual ha afectado también al servicio que llega a la estación divisadero de Pinamar. A partir de ayer están abiertas las inscripciones para los juegos bonaerenses de las distintas categorías que se disputarán como ocurre tradicionalmente en la ciudad de Mar del Plata. Continuamos en Mar del Plata y a propósito de la guerra contra la inflación que anunció el presidente Alberto Fernández, hay desabastecimiento y segmentación con topes de compra hasta dos productos de aceite y harina en las principales cadenas de supermercados. En Madaria continúa la paritaria municipal y dialogamos con la referente de UPCN. Nosotros iniciamos con una del 50% pero bueno nos pareció insuficiente porque debido a toda la inflación que hay ingresamos una con un 70%. Ocurrió en Del Tridente al 1300 un choque múltiple que afectó a tres vehículos en horas de la tarde. Y la escena ocurrió en la action de la avenida Intermea Nocibunque. Está vinculado con que un conductor que conducía un Honda Civic cargó nafta premium y bullo a toda velocidad. Cuando fue interceptado por personal de la Guardia Urbana manifestó que producto de un agudo dolor por una hernia no pudo realizar el pago. En ese momento recapacitó y pudo hacer un pago electrónico. Y desde el hospital municipal reiteran la importancia de las inoculaciones con el inicio de la campaña antigripal. Bueno, para vacunarse sobre todo primera instancia el personal esencial que están todos docentes, policías, personal de salud. Después empezamos con embarazadas, personal vulnerable, son aquellas personas que son inmunoscomprometidas o que tienen alguna patología crónica que esté dentro del listado como cardiológicos, pacientes diabéticos, renales, la obesidad, pacientes con tratamientos oncológicos, asmáticos, con EPOC. O sea, todos ellos se pueden acercar a vacunarse. Como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestros canales para estar informados sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chau.